Los colegiales de la Sociedad Americana de Químicos en el recinto universitario de Mayagüez ganaron el Outstanding Chapter Máximo Galardón que todos los años otorga esa entidad internacional a sus capítulos más sobresalientes. Nosotros fuimos a lo que es el National Meeting de la ICES en Orlando, Florida. Todos los años se cambia el lugar. Entonces nosotros fuimos a representar el capítulo de la ICES de aquí de Mayagüez. Nosotros llevamos un poster donde estábamos explicando lo que nosotros hicimos durante el año para ganarnos el premio que fue el que fuimos a buscar que fue el Outstanding Chapter. Hay diferentes premios pero el mayor es el Outstanding Chapter en el cual nosotros debemos cumplir con ciertos requisitos y actividades para nosotros cumplir con el premio de Outstanding Chapter. Las actividades que se toman en consideración son las académicas y de investigación científica de mejoramiento profesional, confraternización y las de ayuda comunitaria, como Ven a Desayunar Yo Invito, en la que obsequian desayunos a los deambulantes de Mayagüez y todas las realizaron aún con el paso del huracán María por la isla. Como estuvimos varios meses sin estar en la universidad, nosotros teníamos el temor de no cumplir con las actividades que se nos exigían para poder ganar el premio. Entonces, cuando recibimos el email, el correo electrónico de que nos ganamos el premio de Outstanding Chapter, nosotros no lo podíamos creer porque pensamos que no habíamos llegado a la meta. Que como estuvimos tres meses fuera de lo que es la universidad, fueron tres meses que cancelamos todas las actividades habidas y por haber. Y nos ilusionamos cuando vimos ese premio, era como que de verdad nos ganamos. Y cuando recibimos a nuestra profesora, ya estaba orgullosa, el Departamento de Química estaba impresionado porque a pesar de todas las vicisitudes que tuvimos, lo logramos. Fue un honor representar al Colegio de Puerto Rico en una exposición tan grande. Cuando recibimos el premio, nos sentimos bien orgullosas porque trabajamos fuerte durante el año de María y durante ese año yo también fui parte de la directiva, fui coordinadora de visitas a escuelas. Y de verdad que nos sentimos bien felices, subir a tarima con la bandera de Puerto Rico, todas las fotos, todas esas personas. De verdad que es una experiencia brutal. Lo mejor del ICS, como dice Mirayma, es que es interdisciplinario. O sea, tenemos gente de Química, Biología, Psicología, Inglés, de cualquier departamento y también de cualquier identidad de género. O sea, el ICS local y nacional es extremadamente inclusivo. Hay oportunidades para todos, independientemente de cómo tú te identifiques. Hay becas, hay internados, hay consejería específica, que fue algo que descubrí yendo a la Convención Nacional, que también pude participar en un seminario que era específico para la comunidad de GLBT. Y se pudo sentir cómo poquito a poco todos estamos siendo más inclusivos en ese aspecto. Las chicas fueron recibidas por la rectora interina, quien obsequió a cada una con un prendedor de edición especial del recinto. Hoy aquí recibimos a un grupo de estudiantes, en esta ocasión son todas féminas, que pertenecen al capítulo de la ICS de Química, en el cual recibieron un premio, el premio de Outstanding Chapter, un capítulo sobresaliente del 2017-2018. Esto significa una gran oportunidad para nuestros estudiantes que se envuelvan en organizaciones estudiantiles, pero a la misma vez significan que estos estudiantes hacen otras tareas aparte de la carga que ellos tienen en sus clases diarias. Entonces, esto hace que nuestro recinto, una vez más, brille, y nuestros estudiantes son los mejores embajadores, como pudimos notar que nuestros estudiantes estaban hablando en su conversación, que pertenecer al recinto universitario de Mayagüez es algo bien grande, porque dejan su huella. El capítulo del RUM de la ICS cuenta con cerca de 200 miembros y su consejera es la doctora Jessica Torres, catedrática de Química. Para Prensa RUM, en la Cámara, José Jiménez reportó a Yadez Vélez.